Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing, hoy estamos en un unboxing de esos que traigo ahí, de esos bien potentes que traen bien de juegos ahí dentro Y es que, bueno, ya os dije a principios de enero que tenía tantos unboxings que hacer que es que ya, mira, he decidido que voy a hacerlos así en packs Porque si no, traigo 50.000 vídeos de unboxings al canal y no es cuestión tampoco, ¿vale? Entonces, bueno, voy a enseñar, bueno, dentro de estos 9 unboxings que voy a hacer hoy, hay dos que son muy... trampa, ¿vale? Trampa, porque vais a ver que juegos son, son juegos deportivos y simplemente los he comprado porque ya sabéis que hay un par de juegos de segunda mano O ya os comentaré ahora, que debido a que he comprado en una tienda online y no especificaban nada de eso, pues uno venía destrozado Y el otro venía, pues, sin caja ni nada parecido, ¿vale? Entonces he decidido comprar dos juegos baratos, de estos de 1,50€, simplemente para coger sus cajas, coger sus cosillas Pero bueno, os enseño y así los veis y sin más, ¿vale? El primero es el Pro Evolution Soccer 2011, que además no lo tengo, así que, pues bueno, para la colegión que va Ya veis ahí, ¿vale? Sin más Ahí está el Pro y ya jugar algún día, simplemente por curiosidad, porque llevo sin jugar al Pro, vamos, desde... No sé, 2007... No, no sé, no sé, un montón de tiempo llevo sin jugar al Pro Y el otro es el FIFA, el FIFA 11 No sé si tengo, tengo el 14, el 15, el... el 13, me parece que también, el 10, pero el 11 no sé si tengo Igual tampoco tengo, y al final me voy a hacer toda la colección de FIFA yo aquí, ¿eh? A lo tonto, sin más Pero bueno, ya veis, ¿no? Esta caja, bueno, está destrozada por aquí, está por otros lados, no se cierra Bueno, es la caja del otro juego que me importaba y le he cambiado a esta, ¿vale? Y ahora vean los juegos que he comprado, pues, porque quería, ¿no? Porque eran los que quería El primero de todos es uno que no me esperaba comprar, pero estaba muy baratito Y lo tengo yo en casa, de hecho, pero no tengo ni caja, ni tengo ni nada Y he dicho, joder, tío, está por un pavo Y es el... mítico... Need for Speed Underground 2 Las horas que le habré echado yo esto en PC O sea, no son ni medio normales, ¿sabéis? O sea, además mi PC como no corría de la leche O sea, me refiero que no cogía juegos que te cagas Pero este me funcionaba, este, el Half-Life 2 Bueno, hay algunos juegos que me funcionaban Y, 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 bueno, le daba a saco O sea, le daba a saco a estos juegos ¿Qué, qué, qué tiempos, tío? O sea, es que, madre mía, parece que han pasado 52 millones de años La ostra Vivía con los dinosaurios en aquella época, tío Vale, el segundo juego que es este que me venía estropeado He intentado arreglarlo con una caja un poquito mejor y todas estas cositas Es un juego que me gusta mucho Lo subí al canal Y, de hecho, es el vídeo que más visitas tiene del canal Y lo subí hace muchos años Eh, me hacía mucha ilusión porque me encanta, me encanta Y es el Toy Story 3 Ya veis aquí, de PS3 Me encanta Ya veis O sea, súper bonito Es que solo, mira, es que Me recortan hasta la carátula, tío Es que qué cutres que son Madre de Dios Es que, cómo me cabrea Pero bueno Eh, ya veis ahí está el disco Y quería tenerlo porque, joder, no sé Toy Story siempre ha sido como, para mí Como, yo qué sé Especial, ¿no? El 2 ya lo subí al canal El Toy Story 2 Y la verdad que estuvo muy, muy bien Y, de hecho, en el sitio que he comprado Bueno, he comprado esto en diferentes sitios Y en el sitio que he comprado el Need for Speed 2 Pues he encontrado otra cosa de repente, ¿no? Que está en perfecto estado Y también valía un euro Y es el Toy Story 3 para PC Lo he encontrado por un euro La verdad que la edición de Play 3 me ha costado bastante más Eh, un euro Y fijaros, está en perfecto estado, ¿vale? O sea Eh, muy bien Está, está en perfecto estado Y está con su libreta Y está con su jueguito Y todo, ¿vale? Así que, he dicho Mira, pues aquí tengo mi Mi jueguillo en perfecto estado, ¿vale? Perfecto Vamos con el siguiente Este no me, ni me esperaba comprar Porque es que tampoco sabía de su Que existía este juego, la verdad No, no sabía Y cuando lo he visto Evidentemente es una de las sagas favoritas ¿Vale? Y de hecho En este En este juego hay tres juegos Así que ya no son nueve unboxings Son doce ¿Vale? Bueno, son doce juegos Nueve unboxings Eh Os recomiendo a todos Porque yo no sabía que existía esto, ¿vale? Eh Yo tengo dos de estos tres juegos Originales Pero Me falta el tercero Y la verdad que con esto Me mola Hitman HD Eh Trilogy Los primeros tres Hitman Que están Es creo Si no me equivoco El Hitman Contract El Hitman 2 Y el Bloody Money Que es justo antes del Absolution Y del nuevo Hitman 2016 Que Que salió La verdad que Son Juegazos A mi me encanta Sobre todo el Bloody Money Me encanta el Bloody Money Eh Nada Poco que decir de De esta Bueno Vamos Ya veis aquí Ostras Un momentito Que está suelto esto Que está suelto No está suelto Está roto Mierda Bueno Tiene Tiene un cacharrito así Y tiene aquí un disco Y tiene por aquí Un momento Otro disco Ya veis Y por aquí Tiene la libreta Vale Pues Pues Son tres juegos muy buenos A un precio Que está bastante bien Y espero que esté Retrocompatible Con Xbox One Así puedo jugarlos La verdad que La retrocompatibilidad Es una maravilla O sea Es una maravilla Eso tenía que haber hecho Sony Pero vamos Con Vamos De lleno además Es una putada Que no lo haya hecho El siguiente Bueno Tampoco me va a pillar Tampoco me va a pillar Es que de hecho No me va a pillar Tampoco Pero bueno Es que Estaba muy barato Y me diréis Joder Sergio tío Pero ese juego está gratis Y lo sé Sé que está gratis Pero es que Lo he visto Precintado ¿Vale? Por tres pavos Y con el juego ahí dentro Y yo que sé Me mola O sea Me mola No sé No sé Y es El Evolve Ya sé que está gratis Ya lo sé Pero Está ahí con la cajita Ya veis Con la doble caja Todas estas cositas Está precintado Yo que sé A mí Me mola O sea Me gusta O sea Yo que sé Viendo el trabajo que hay Detrás de los juegos Me gusta tenerlos Es como No sé Es como Tener parte de su trabajo No sé Del tiempo de mucha gente No sé Hay gente que ha dedicado Todo su tiempo Todo su amor Y todo Su todo A crear esos personajillos Y esa jugabilidad Y esas cosillas Y comprando esto Tú lo tienes ahí No sé Ese tiempo que han invertido Lo tienes ahí No sé Es una sensación extraña Pero bueno Estaba muy baratito Y Y lo he pillado El siguiente es uno Que es que Madre mía Me ha dado Ahora una venada Es que no sé por qué Pero me ha dado una venada Por Devil May Cry De la leche Estaba jugando a Dinocrisis Estaba jugando a estos A los Al uno y al dos Y de repente me vino a la mente Dinocrisis Ay Dinocrisis Devil May Cry Uno, dos y tres Y dije Me cago en la leche Que ganas de jugar Y encima Que cuando me dio la venada Al día siguiente Va y se presenta La remasterización De los tres primeros O sea La colección de los tres primeros Para Play 4 y Xbox One Madre mía Y dije Ostras O sea Me va a tragar al final Pero me faltaba uno Y este sí que lo tengo Perdón Sí que lo he jugado Vale Me lo he pasado varias veces Pero no era mío Así que Bueno Me lo pasé varias veces Y se me olvidó Pero dije Ostras Hay una caja metálica De este juego Que recuerdo Y encima no lo tengo Es que lo miré en casa Y dije Ostras Tengo el uno El dos y el tres Pero no tengo el cuatro Y aquí va Devil May Cry 4 Ya veis ahí Para Play 3 Brutal O sea Un juego impresionante Ya veis aquí Está el jueguillo Y aquí Hay un montón de cosas Hay un libro de arte pequeño Aquí está el manual Como podéis ver El pequeño manual del juego Y aquí Un pequeño libro de arte Vale Muy muy interesante Y por cierto Por dentro Es súper bonito La caja Ya veis Es muy muy bonita Así que bueno Ya habéis visto Otra cosilla por aquí Y por último Ya yo creo que Ya por último Si Eso es Ya por último Está Está un Bueno Es que esto me jode Porque Compré dos juegos Vale Pero resulta que uno No sé por qué razón No me No me han mandado Vale Así que me han mandado Solo este Que es la expansión Del primer juego Y es el Crisis Warhead Vale No sé si habéis Conocido esta saga Si yo creo que sí Vale Pero el Crisis Es una saga ya Que lleva tres entregas Y algunas expansiones Y Bueno Yo jugué He jugado a todas De hecho Tengo todas Menos el 1 Vale Y quería El 1 Más el Warhead Pero el 1 No sé por qué Pues no No ha habido suerte No me lo han mandado Y no lo encuentro Por ninguna parte Sin más Es un juegazo el 1 Es un juegazo Es para mí Las sensaciones Es igual que el 2 Y el 3 Pero con libertad total ¿Sabes? Y eso es brutal O sea Porque con este tío Te sientes como Como poderoso No sé Con este traje Te sientes poderoso No sé Es impresionante Pero bueno Os recomiendo a todo el mundo El Warhead No lo he jugado todavía He jugado al original Al 1, 2 y 3 Pero al Warhead No lo he jugado Así que Bueno Un poquito más Ya veis Disparidad de géneros Que he comprado por aquí Evolve The My Cry Crisis El Hitman El Need for Speed Los Toy Story Bueno Cada juego es un género Distinto la verdad Pero bueno Me gusta mucho Me gusta mucho Y os he traído un pack ahí Gordo Pero todavía Hay más unboxing por venir Hay todavía Otros 5 unboxings Que seguramente traeré En dos tandas Porque hay una cosilla Que me hace especial ilusión Comentarla Sin más En un vídeo Entonces pues bueno Eso Todavía falta Bueno claro No sé cuándo estáis viendo este vídeo Porque todavía tengo Otros dos unboxings preparados Más todos los que he subido ya Bueno no sé Hay un huevo de unboxings Pero bueno Allá vamos Pues eso Ah espera Joder El día 26 Coño sale Dragon Ball también Así que habrá unboxing Madre dios No lo sé No sé si estos unboxings Tendrán fin o no Pero Da igual Si os ha gustado Un like Os agradecería muchísimo Si compartís También agradezco muchísimo Y nos vemos en la siguiente Un saludito a todos Y adiós Y adiós